Pero no todo fue noche en la vida de la patria. El 3 de febrero del 83, del 89, hace 23 años, hubo un amanecer diferente en la historia de la patria. Y aquí, cómo olvidar a cientos de jóvenes soldados de nuestra patria que regaron con su sangre estas calles para brindarnos la democracia y la libertad. Sus nombres, sus nombres siguen en el anonimato. Sus muertes siguen gritando gritos de libertad y de justicia. Cómo olvidar en esta noche de la memoria y el reconocimiento a muchos periodistas que como Santiago Leguizamón prefirió la muerte física antes que la muerte ética. Y en esta noche de la memoria y el reconocimiento, cómo no recordar aquel 20 de abril del 2008. Noche inaugural de libertad y democracia. Noche sobre todo de compromiso. Noche de este pueblo paraguayo que celebra hoy y siempre el paso de una nueva democracia, de una nueva libertad. Pero no todo es reconocimiento. Hoy también queremos renovar el compromiso con la patria liberada, con la sangre y el testimonio de tantos patriotas. El 20 de abril del 2008, en la que por medio de las urnas de todo...